Para ingresar cualquier señal acústica, en este caso la voz, al sistema de audio, es necesario apoyarnos de un dispositivo que sea capaz de transformar las señales sonoras al terreno de lo eléctrico. Esa es la función del micrófono. Consideremos que el micrófono es un close-up, un zoom-in a la voz.